Hoy se celebra en nuestro país el Día de la Madre. ¡Ah, bendita maternidad! Un estado de la mujer que los diputados también valoran por medio del trabajo legislativo. Como la Iniciativa 5281, que propone reformar el Código del Trabajo y ampliar la vigencia del permiso para las mujeres que dan a luz. La iniciativa pretende que las madres ya no gocen sólo 84 días de permiso, pre y postparto, sino que el periodo se prolongue hasta los 100 días y que a ese periodo se agregue, a partir del cuarto mes, una hora diaria de lactancia. Las madres merecen compartir más tiempo con sus hijos y consolidar junto a su esposo el vínculo familiar como núcleo de la sociedad. Y eso está claro para los diputados ponentes de la iniciativa, la cual ya está en la agenda legislativa para conocerse en primer debate. El Congreso de la República está trabajando para usted.